¿Por qué es un tema muy complejo? Yo creo que es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque no solo es cuestión de información, sino también es un problema de marcos de interpretación de la información. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo vengo o estoy en la experiencia de dirigir un instituto de evaluación en Uruguay y por ley nosotros tenemos que cada dos años sacar un informe sobre el estado de educación. Y una gran responsabilidad es definir el marco para mirar los problemas y para analizar la información. La información per se a veces no dice mucho. Entonces, me parece que ahí hay un trabajo que debe acompañar la evaluación. Porque si no, la evaluación produciendo información puede ser como el dato salvaje. Bueno, mirá, tal número. ¿Y ese número qué significa? ¿Qué significa ese número en la evolución temporal? ¿Qué significa ese número entendiendo que se trata de tal grupo de escuelas? Cualquier interpretación y cualquier debate va a ser mejor en la medida que haya buenos marcos de lectura o de interpretación de la información disponibles también para el público. Ahora, esto es una responsabilidad de los poderes públicos, del Estado, del Ministerio de Educación, de las instituciones expertas, de las universidades, etc. Pero yo creo que también parte, por ejemplo, en el caso de Argentina, un déficit muy importante. Que es que nosotros hace muchos años que no tenemos buenos documentos de diagnóstico bien discutidos sobre el Estado y la evolución de la educación en la Argentina. Por ejemplo, ¿cómo ha ido evolucionando la matrícula, la retención de los estudiantes, los niveles de aprendizaje, los niveles salariales, los niveles de inversión? O sea, tendemos a discutir con datos, con el dato del día casi. Gracias.